Ya que Can reunir aquí Guarán en la presencia de Dios Es una bendición mis hermanos de que Dios Uyó homla que hazle mal Uyó homa oportunidad Can bendecir el pide Señor Dios que nos bendecir a la familia Y coliquen acción de gracias a Dios en esta tarde También Y recibir la sanidad Yopam lo que hazle mal Dios que te voy a decir Lucas le mal Que yo más Bueno ya coche chichachol Omaja Pero arre el Señor Que te voy a decir Lucas le mal También le cumpleañero Con cumpleaños en esta tarde Dios que te voy a decir Lucas le mal También yo creo que A la familia Que que cotique De que Dios Si ha llenado nuevamente Lucas le mal la hermana Es una bendición Can animar también En el nombre de Jesús De que quieran seguir adelante Y juntamente Que quieran seguir Que quieran luchar En las cosas de Dios Mis hermanos Dios que nos bendecir A las comunidades Invitados presentes A el catat Que te huichine Chalak También a las hermanas Solistas Quizás Pero es una bendición Para una mam Can bendecir Pide Señor A mi hermana Lucrecia A mi hermana Graciela También a la hermana También yo creo que También yo creo que A mi hermano Cantante Luis Bendiciones hermano Y Pajonamam Can recibir Bendiciones De parte de Dios También al ministerio También al ministerio De alabanza La eco celestial Bendiciones mis hermanos También a mi hermano Fermín Dios Ánimo a seguir adelante En las cosas de Dios Ya que la familia Es que Can cantar Las alabanzas Y luego Can cantar Los coros Pero Según la Dirigente Tres cantos Can cantar Pero quizás Quizás La familia Porque Dios Yo 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 Ya que Can cantar Unos cantos Delante de la presencia De Dios Ahí que Se prepara Mi hermano Luis Que juntos Vamos a cantar Los coros Porque así Me dijeron A la familia Bendiciones Mis hermanos Este precioso Alabanza Que Can cantar Para la honra Y la gloria De nuestro papá Dios Gloria a Dios Fuerte los aplausos Al padre Y al hijo El Espíritu Santo Gloria a Dios Este precioso Alabanza Lo vamos a cantar Yo soy testigo Del poder de Dios Por el milagro Que la ha hecho En mí Gloria a Dios Aleluya Fuerte los aplausos A nuestra madre La Virgen María Aleluya La Virgen María Yo soy testigo Del poder de Dios Por el milagro Que la ha hecho En mí Yo soy testigo Yo soy testigo Del poder de Dios Por el milagro Que la ha hecho En mí Y yo estaba ciega Mas ahora veo la luz Y yo soy testigo 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 Santo es el nombre De Dios Dios Música 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 Yo soy testigo del poder interior Por el milagro que la he hecho de ti Yo soy testigo del poder interior Por el milagro que la he hecho de ti Música Yo estaba ciega, hasta ahora ver la luz Música Él ha sido fiel a su promesa Música Él ha sido fiel a su promesa Música Nunca, nunca, Cristo me ha dejado Música Él ha sido fiel a su promesa Música Nunca, nunca, Cristo me ha dejado Música Él ha sido fiel a su promesa Música Música Él ha sido fiel a su promesa Música 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 ¡Precioso! 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 ¡Gloria a Jesús! ¡Precioso! 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 Porque ella me compró Por su sangre y la herva cruz Por su sangre y la herva cruz Por su sangre y la herva cruz Y gracias a Dios, Señor Por la vida que tú me has dado Gracias a Dios Es por eso, gracias a Dios 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 Espíritu de Dios Sáname, sáname, sáname Sáname, sáname Sáname con tu poder Sáname, sáname, sáname Sáname con tu poder 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 Así, así, así se alaba Dios 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 Se mueve, se mueve, se mueve el compadre Se mueve, se mueve el compadre Gloria a Dios Gloria a Dios ¡Vamos! 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 Chayarra huayima Chayarra huayima Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Santo, 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 la gloria de Dios Gloria a 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 Dios 而且 llena, llena, llena ¡Suscríbete! 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 La gloria, gloria La gloria La gloria La gloria La gloria La gloria La gloria Abrazame Abrazame Urabay a jandaramay Sojaramá Responder Ayragandaramay Adoramay Adorarle Adorarle Y con solicitudes Esta riqueana probar tu pobre que ministerio Adorar y el Salvador Maia pela agigra ministerio Urraba ya nada más Oja nada más Aguirra cada nada más Habla con tu Dios Y yo no puedo ver Que se la espelda Que se la espelda Que se la espelda Que se la espelda Pero no puedo ver ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria alabanza! ¡Está aquí! ¡Está aquí! Aleluya, el Señor... ¡Gloria alabanza! familia pues tu me alucajol que chare Dios que chinchabelajo momento que chare Espíritu Santo ronujeli sacrificio rishkigloch marihuana y machia y chueque chare Dios chachurumare no chotid que chare Espíritu Santo ronuyo om chigwe que chare Dios kinyaguna mas rugazle mal chigwe que chare Dios urrabaya jandara manso mujara manso kassig que chare Dios kinkayuejri guanima simalaxca kikotik que chare Dios pero rikulel pues katsukunik que chare Espíritu Santo pero majo chunga kinyaguna chunga kichare Dios kinyaguna kwinem kichare Espíritu Santo kinyaguna mas kichare Dios kinyaguna mas kinyaguna mas kinyaguna mas Te adoramos precioso, te adoramos Jesús Mi Rey amado, gracias Jesús Por los hilos de los hijos Amén Fuerte los aplausos al Padre y al Hijo del Espíritu Santo Señor, que a gente va a tener el Espíritu que va a mover para que se haga más Dios, que a nosotros bendecir Que a nosotros bendecir, que a nosotros bendecir, que a nosotros bendecir Que a nosotros bendecir, que a nosotros bendecir Que a nosotros bendecir, que a nosotros bendecir A través de la familia Que a nosotros bendecir, que a nosotros bendecir Que a nosotros bendecir Bendecir Y Dios, que a nosotros bendecir Amén